Hola Braulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer recibirte en este marcador de Radiomarca. No sé si bien, imagino que es un tiempo de descanso ahora para los directores deportivos después de haber pasado el mercado de fichajes durante el mes de julio y agosto, ¿o no tanto? ¿O no hay tiempo para descansar, Braulio? Bueno, siempre hay tiempo para descansar, sobre todo a nivel mental, más que al final ves partidos, es verdad que hay segunda, que hay compromisos de selecciones también, pero bueno, sí que también a nivel mental, porque como ya sabéis, el mercado es tan amplio y tantos días, y que bueno, ahora dicen que igual lo modifican, pues a ver si lo modifican un poco y lo hacen un poco más cierto, porque al final las operaciones se hacen al final, da igual la fecha en la que se pongan, entonces a ver si por lo menos cambian un poquito la fecha y así descansamos un poco antes. Estás a favor, entiendo, de esos cambios, ¿no Braulio? Que se estaban hablando de la opción de que se adelante el final del mercado al inicio de Liga. Sí, porque lo mismo que vas a hacer el 30 de agosto lo haces el día 31, igual si finaliza el paso el 15, pues los horas el 15, o sea, es dilatar hasta que los últimos días, las últimas 24-48 horas, lo que ibas a hacer el día 15 no lo haces y el día 31 así, o sea que es simplemente cambiar la fecha porque la gente va a hacer lo mismo. Es muy evidente. ¿Has hecho muchos pantallazos a la clasificación ahora mismo, viendo a Asuna quinto con 15 puntos, o no? Evidentemente tú has vivido momentos gloriosos en el club, la clasificación a la conference, la final de la Copa del Rey, pero oye, verse quinto en la novena jornada no sienta mal. No, no sienta mal, y además lo veo muchas veces. La veo muchas veces, aparte soy un poco antiguo, que siempre leo por las mañanas el desayuno y leo la prensa deportiva. Ya no soy de iPad, aunque también lo tengo, pero me gusta más ver la clasificación en la prensa escrita y sí que lo ves. Y bueno, al final, como dice mi amigo Emery, que esa no es mía, hay que disfrutar el momento y donde nos lleve el camino. Pero de momento vamos a disfrutar que en la jornada 9 estamos quintos y sobre todo los 15 puntazos que tenemos, que eso no nos quita nadie. Los pies hay que tenerlos en el suelo, pero ¿Braulio Vázquez mira más hacia arriba o más hacia abajo? Es que ambición toda, porque ambición yo creo que cuando llegué a Osasuna el equipo estaba en segunda división y hemos llegado a Europa, hemos jugado la Supercopa en Arabia, hemos jugado la final de Copa. O sea, por ambición no queda lo que pasa. Es que todos los años sabéis que hay una sorpresa de algún equipo que no cuenta para bajar y luego baja. Entonces vamos a hacer 40 puntos y después que consigamos 40 puntos no escatimamos nada como lo hemos demostrado. Pero también vendrán malas gachas, como hemos tenido todos estos años en algunos momentos. Y bueno, y no olvidarse de eso, porque la primera es muy dura y puede haber una gacha como hemos tenido alguna vez de 10, 12 partidos, 7, sin ganar y eso puede volver. En los 15 puntos seguro que ya no nos los quita nadie. El equipo que viene de empatar este fin de semana ante el Getafe es quizás un tópico, pero sacar un punto contra un equipo de Bordalás en su campo siempre se valora. No, sin duda. Además, yo creo que en el momento que no valoremos empatar fuera de casa un equipo como Sasuna y más con un campo como el Getafe estaremos perdiendo la perspectiva absoluta. Llevábamos cinco años sin sacar ni un punto. Nos habían ganado siempre y al final incluso Carles Pérez tuvo la que pudo marcar el 2-1 faltando, no sé, 20 segundos. Para nosotros sí que después del empate tuvimos alguna, pero bueno, lo que hay que valorar en su justa medida es empatar en Getafe, empatar en Valencia y sacar puntos en primera división es complicado. Entonces, el día que no lo valoremos, pues seguramente nos irá bastante mal. De hecho, eso es un buen punto de partida, Braulio, porque el equipo no había conseguido sumar fuera, ahora sí lo está haciendo. ¿Tenía ese déficit que poco a poco va paliando? Sí, bueno, al final es que perdimos en Girona, justamente. Además, más allá de los puntos es como perdimos en Girona. La verdad es que estuvimos muy mal. Sin embargo, en Vallecas la primera parte para mí estuvimos bastante bien y luego llega el gol de Mumi, que probablemente sea el gol de su vida, pues cambió todo y el Rayo mereció ganar la segunda parte y ya está. Pero, bueno, tanto inmaculada como la tenemos la trayectoria en casa, pues es normal que en casa dejemos de ganar alguna vez y lo normal es que fuera también ganemos alguna vez. Al final, el año pasado en casa nos costaba mucho y fuera sacamos unos resultados increíbles. Pues bueno, de momento la tendencia es que en casa estamos increíbles y fuera nos está costando más. Pero al final, punto es punto, como decía Bujadín. De hecho, en casa es que son 13 de 15, habiendo ganado al Barça. De momento es el único equipo capaz de ganarle en la competición. Decía Vicente Moreno en la previa que para que el equipo fuese capaz de ganarle al Barça tenía que empujarle hasta la mascota y el equipo lo hizo. Sí, el equipo jugó fantástico en la cerra, cuando dicen que había rataciones y las había, pero también las había en Villarreal, también iban a cada sitio donde iban y iban arrasando. Entonces, creo que el equipo estuvo fenomenal y un partido para la historia, porque metimos cuatro y pudimos meter un montón. Es cierto que al final ellos también te van a hacer, pero bueno, eso ya pasó. No es que nos sirva como impulso emocional, pero luego había que ir a ponerse el monotrabajo a Getafe y la gente, el problema es cuando vienes del partido con el Barcelona, pues hay que cambiar el pensamiento y pensar que vas a Coliseum, que no había encajado un gol en juego dinámico. O sea, era lo complicado que es puntuar en Getafe. Entonces, yo creo que nos estamos intentando ser un poco camaleónicos, pues cuando jugamos con el Barça, sabemos si un partido puede haber, qué características puede haber y cuando vayamos a Getafe, como fuimos, pues sacar un punto a un equipo como los que tiene todos, José Bordalás. Intenso, estrecho, apretando alto y complicando muchísimo el partido. Y bueno, sacar un punto estamos encantados. Vas a hacer de poli malo, pero te ha sorprendido la adaptación tan rápida de Vicente al equipo, de transmitir el equipo también los valores que venía transmitiendo con Yagoba, porque no tenía una empresa fácil y de momento es que se le puede reprochar muy pocas cosas a Vicente. Bueno, yo lo que puedo decir es que no sé cómo nos irá, que estamos encantados con Vicente, pero al final cuando yo creo que a veces también es un poco injusto, sobre todo la figura de Vicente, porque cuando dicen que venía de dos fracasos, yo no comparto para nada el fracaso del español, que es ascender y que una jornada antes te notifiquen que no sigues cuando quedas el 12, el 13, salvas la categoría ampliamente. Yo no considero que el español fracasara y hay mucha gente que cree que el español fracasó. Yo no estoy nada de acuerdo de eso. Y luego en Almería, con todos mis respetos, estuvo siete partidos. Entonces, yo no sé lo que pasó en Almería, ni siquiera lo puedo juzgar, pero yo creo en la figura de Vicente por su trayectoria. Y subir al Mallorca, a segunda B, a primera, dos años continuados, pelear hasta el último momento, porque al final no se puede valorar a los entrenadores porque ganan títulos. Porque ganar títulos ganan muy pocos. Y para mí creo que, no sé, o el Nastic, en los temporadas que hizo, tanto en segunda B, como que se quedó a un gol de subir a primera división y luego perdió el playoff, en Mallorca, en español. Por eso yo creo que las trayectorias no es lo último. Por eso sí que me sabe mal que ese día en el español fracasó. No sé, subir como subió y quedar cuando decidieron que no continuara por un tema de contrato. Iba el 13 o el 14 y se salvaron ampliamente, pero muy ampliamente, no sé dónde está el fracaso. Y eso sí que nadie me lo... Tú no me lo has preguntado, pero sí que me gustaría que quedara... Porque es un dato objetivo, no es una percepción. Pero es verdad que Braulio es difícil abstraerse un poco del entorno, ¿no? Imagino que... Bueno, tú no tienes redes sociales, pero te llegan las cosas, ¿no? Cuando sale en prensa el nombre de Vicente Moreno, pues en ese momento hubo probablemente más impulsos negativos que positivos. Sí, sí, sí los hubo. Pero tú no te dejas llevar por eso, que es importante a la hora de tomar decisión. Bueno, yo no. Yo creo que en mi vida a nivel deportivo, cuando he tomado decisiones populares, entre comillas, que alguna he tomado, perdía dos veces. Con la decisión, porque luego me iba mal y por no haber creído en otra decisión. Y me dolía muchísimo más esa decisión. Si Vicente sale mal, pues bueno, pues él forma parte del fútbol. Pero yo creía que era la persona adecuada y no... Si me dejo influir por... Seguramente esas votaciones y las haces ahora, resulta que hay que renovarle, como han dicho alguno. Entonces, prefiero... Nosotros no nos levantamos por la mañana y decidimos que sea Vicente el entrenador. Hemos hablado con muchos entrenadores y repito, al final creo que hay que analizar trayectorias y quizás no sea el más mediático ni el mejor en rueda de prensa, no te voy a engañar, pero sí que lo veo... Pero sí sé que trabaja 24 horas, sí sé cómo prepara los partidos y eso me da tranquilidad. Y luego también... Tenemos que analizar el grupo que tenemos. Yo sé que nuestros jugadores... La cultura del trabajo y el esfuerzo va implícita tanto al club como a la sociedad de Navarra y eso ya lo teníamos. Luego, pues al final hace falta una pizca de fortuna, pero el trabajo de Vicente y no solo Vicente, sino de su cuerpo técnico, esa estaba fuera de toda duda. Pero bueno, luego puedes ganar o perder. Y luego sustituir a Yago, como tú bien dices, era muy complicado porque no es un tema solo de un entrenador, es una persona muy involucrada a nivel social, una persona que tenía mucha empatía a todos los niveles y al final, pues un entrenador que también nos ha llevado una final de Copa a jugar a la Supercopa Arabia, Europa, pero bueno, como todos, también tuvo sus malos momentos y nos unimos todos y los sacamos. Pues bueno, con Vicente llegarán probablemente los malos momentos y si sigue trabajando él y su cuerpo técnico como lo están haciendo ahora, pues seguramente si tenemos suerte lo sacaremos. Una curiosidad de tu respuesta, Braulio, que has dicho que no es el mejor en rueda de prensa, es verdad que no da demasiadas pistas, pero ¿cuál es el entrenador con el que más has disfrutado tú en una sala de prensa? Bueno, Unai es que Unai era muy espontáneo. Unai es el que más espontáneo, el que más no sabía por dónde salir. No, me refiero que no es el mejor, que no es un poco Vicente, no es que no sea el mejor, es que él no le cuesta, no es un vendedor. No le gusta, sí, no le gusta. No le gusta, entonces él, bueno, se dedica, se siente más cómodo trabajando 25 horas que a lo mejor otros que en rueda de prensa, pues se encuentra a él le cuesta más eso, pero reconozco que hasta en eso también creo que ha dado un paso hacia adelante. Al final, no todos podemos ser iguales, pero sí que por lo menos el respeto profesional lo va a tener tanto de nuestra gente como de los jugadores y eso sí que es muy importante. Pero el mejor en eso era Unai porque era impredecible, tenía salidas de... Entonces, bueno, Unai Valverde, por ejemplo, era más calmado, pero el mejor en eso, el más sorprendente... Y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Allá donde va, a Inglaterra, a Francia, da igual. Exacto, se intenta adaptar rápido. Así es, así es. Por eso te digo, el mejor en eso, Unai Valverde, sin duda. Hablando... Bueno, y muchas cosas, muchas cosas. bueno. No solo es que fuera... La pregunta era esa, la pregunta era esa, evidentemente. Hablando un poco del proceso, Braulio, que es costoso, decías, hablasteis con muchos entrenadores, no sé si puede decir un número, en la presentación, no quisisteis decirlo, ahora que ya, pues evidentemente se ha madurado, las cosas están saliendo. No sé con cuántos entrenadores hablasteis en verano. Pues... Seis, es que seis, es que seis, sí. Hablamos con seis, y bueno, pero sí que, bueno, cada uno además es bueno. Más allá de que uno tuviera más oportunidades o menos para poder entrenar a los Asuna, sí que quería ver cómo nos veían, en distintos, y yo siempre sé intentar, cómo te ven desde fuera, porque yo creo que eso te hace mejorar. Y más allá de que alguno tuviera más o menos opciones, sí que hubo situaciones que me comentó algún entrenador que me gustó, porque me hizo, que podemos mejorar, cómo nos ves, y obviamente son gente de fútbol que siempre es bueno escucharles. He leído por ahí que les preguntas, ¿qué once sacaría si jugásemos este fin de semana? ¿Eso es así o no? Bueno, hay un montón de, hay algunas preguntas que siempre repetimos, pero más o menos, ¿qué modelo nos ve? Y luego el conocimiento de la plantilla, que sí que es muy importante, porque al final, aunque bueno, luego está muy bien, pero tú sabes que los entrenadores tienen una percepción, el 5 de junio y luego llegan a la liga y el 11 que tenían pre, luego llegan bien a entrenar, que es normal, pero sí que sobre todo que entiendan dónde venían, que eso era lo más importante. Vicente, lo que más me importaba es que supiera, porque obviamente yo el primer año que fiché a Diego Martínez, pues ni Diego ni yo, aunque desde fuera tuvieras una perspectiva, no es lo mismo que llevar como llevo yo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, siete años. Siete, siete. Y siete, pues al final tienes una percepción ya con un conocimiento mayor tanto de nuestro público, de nuestra gente, de los futbolistas que creemos que a nivel personal y deportivo pueden cuajar y eso es una ventaja. Hablando de anécdotas de Abuelo Cebolleta, Braulio, son siete años ya, es la decisión más compleja porque es verdad, vale, se te va un lateral izquierdo, vas al mercado y buscas otro, pero es que el entrenador no es ni un lateral izquierdo, ni un delantero, ni media punta, ni un central, es la decisión más compleja que has tomado como director deportivo. Sí, bueno, es la más difícil, es la más difícil, bueno, y en Valencia igual, en Valencia igual, al final es la más complicada porque sí, porque a veces hay entrenadores que sirven para determinados contextos y para otros no, es muy complicado, al final es la decisión más complicada y bueno, hasta ahora sé que a nivel de, porque luego tampoco quiero sacar pecho a día de hoy porque esto es, ahora mismo estamos a tres puntos también de equipos de la mitad de la tabla, ahora vamos quintos nosotros que eso no lo quita nadie, pero sí que estoy muy contento porque creo que a él también, Vicente, que es una persona muy disciplinada, a veces es un poco alemán en su forma de trabajar, también ha entendido un poco dónde está, entonces, por ejemplo, los entrenamientos a puerta abierta, pues eso a los entrenadores les cuesta, no a Vicente en general, sino a todos, que en otros sitios obviamente sabéis que solo se da eso en Pamplona. Es un milagro ya ver un entrenamiento a puerta abierta casi, Braulio. Por los nuestros están todos los entrenamientos, menos uno, que le decimos a la estrategia, sí. Digamos, dejarnos un día por lo menos, que si no, pero sí que es diferente, o San Fermín, pues llegar a San Fermín y el míster que le gusta mucho a veces hacer doble sesión, no, en San Fermín mejor que no hagan ni una sesión porque no, los jugadores no van a estar muy receptivos, dejémoslo ahí. Entonces, bueno, esos son los contextos y las situaciones que nosotros tratamos de ayudar a Vicente a men del trabajo que tiene tanto él como su cuerpo técnico. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron esas conversaciones con Vicente? Nos has contado que fueron seis entrenadores. ¿Qué te convence de Vicente Moreno para descartar a los otros cinco? Bueno, sobre todo el trabajo, la ambición y el entender dónde viene y bueno, él obviamente, no va a decir ningún entrenador que no tiene capacidad para... Pero sobre todo yo creo que las ganas de reivindicarse también y que a mí tampoco es que tuviera... Porque vuelva a repetir, yo creo que los entrenadores a veces son como las modas y están igual de preparados después de venir de a lo mejor una destitución que antes. Ni trabajan ni antes son... Pues es que al final como esta sociedad solo se compra éxito, pues seguramente que... Y él tampoco creo que los éxitos como es él tampoco los ha... Lo que hizo para mí en Mallorca me parece un milagro es de segunda B a primera y bueno, con... con... como intento pelear con una plantilla que claro, al final pasar en dos años seguidos de segunda B a primera a mí me parece dificilísimo. Es que al final yo creo que la figura de entrenador en segunda división es que a veces no es solo tener las mejores plantillas ni no... Yo creo que subir de segunda B a segunda y de segunda primera con Mallorca con el Násticas y hacerlo con el español lo que hizo tiene para mí en mi opinión mucho mérito porque también tiene que analizar las plantillas que tenía qué situaciones tuvo y creo que todo eso también de las entrevistas personales nos hizo decantarnos por él con la dificultad que era sustituir a un mito que es que no pretendemos sustituir a Yagoba pretendemos que sea la mejor versión de Vicente Moreno que eso es lo que yo le dije a él no pretendo que seas el nuevo Yagoba simplemente que sea tu mejor versión. Hablando de Yagoba que evidentemente es parte del pasado pero sigues hablando con él Braulio sigues whatsappeándote de vez en cuando y además metiéndonos pullitas mucho a los dos por algún jugador que a él no le gustaba o al revés pero sí y con Vichor también ¿se puede decir algún nombre de las pullitas? No, no, no si pensáis un poco ya sabéis aquí me puedo no lo puedo descubrir pero sí que es verdad que seguimos teniendo muy buena relación y bueno me alegro de que le vaya bien tanto a él como a Vichor como a Sergio porque no me puedo olvidar de ellos que al final también han pasado mucho tiempo con nosotros. ¿Cómo fue el día que imagino que Yagoba se te acerca al despacho y te dice Braulio que el 30 de junio me voy? Pues complicado porque al final sí que le intentamos no solo yo por todos los medios intentar que que se quedara pero bueno él me decía que era una decisión muy meditada y él además lo dijo públicamente él no quería acabar mal en Osasuna que no significaba que continuara con nosotros y acabara mal pero claro esto es fútbol igual que pasamos años complicados y al final le sacamos pues llegará un año que a lo mejor la pelota no entra y obviamente él va a volver a Osasuna no sé cuándo pero él va a volver a Osasuna se ha ido en alto en un momento cogimos al club en segunda división cuando él vino y todo lo que hemos vivido eso no se lo quita nadie seguro que hay una segunda parte pero bueno él también a lo mejor también está invindicándose un poco fuera también para que al final no puedan decir no es que es un entrenador de este contexto solo yo lo entiendo pero bueno fue muy difícil porque porque no era complicado para nosotros el que él no continuara y no me refiero a él y me estoy refiriendo vuelvo a repetir al cuerpo técnico al cuerpo técnico y bueno fue un momento complicado y bueno y nunca como le dije yo ojalá nos vaya bien a los dos y seguro que nos echaremos de menos como nos estamos echando eso sí que se lo dice a él y eso lo podéis preguntar a él pero bueno de momento nos va bien a los dos con lo cual estamos nos queremos igual pero de momento de momento exacto esto es fútbol esto es fútbol estamos hablando mucho del entrador Braulio pero también ha habido movimientos en el campo de momento los fichajes también vamos a mantener el de momento pero no se puede los tres saliendo de manera inmejorable sí es cierto que sí que están saliendo muy bien pero tanto Abel como Boyomo como Brian que además tanto Enzo como Brian han vuelto a la selección absoluta con lo cual eso es fruto del trabajo colectivo pero no me quedo a Mendes pues me quedo con que Monca esta Moncayola ya mejorando otra vez a su mejor nivel que Catena es el Catena del Rayo Vallecano que es normal después del primer año de adaptación y me quedo con todo eso que Aymar vino como un tiro de los Juegos Olímpicos que Pablo está aportando me quedo más con eso porque al final es verdad sí que me quedo con una cosa que la adaptación personal de los tres ha sido espectacular al final tanto Brian que venía del Bayern aunque fue Címero o Enzo el Valladolid sobre todo Abel que es un campechano que es más majo que la leche pues sabíamos que es verdad que Abel es muy campechano y yo sabía que ese perfil también de las condiciones deportivas que tiene Abel que son muy buenas sabía que ese perfil cuadraba me acordaba de Cote de Adrián López al final de Johnny al final los turbanos todos que hemos venido de ese perfil cuadran todos a nivel personal luego si ya juegan bien pues imagínate pero la adaptación personal sí que estoy muy contento que es verdad que tenemos un vestuario que los acoge muy bien es difícil adaptarse a ese vestuario también te digo Braulio es difícil no por eso esa ventaja la tenemos pues que pues con los capitanes tanto Unay como Quique al final sobre todo y luego también pues Rubén García y Sergio que ya son como de la casa que llevan 6-7 años con nosotros pues hacen que el que venga es muy difícil que no que no se adapte a ese vestuario muy muy complicado hablando un poco individualmente Brian Zaragoza a ver vamos a intentar ilusionar a la gente hay alguna opción de que se quede queda mucho pero hay opción o no sabes lo que pasa que me recuerda cuando vino Azbe cuando empezaste de habluras y me dijo todo el mundo se puede quedar pues y dijo Yago lo veremos los martes y los miércoles jugando en competición europea y así fue pues no sé lo veo muy complicado vamos a disfrutar de que me quedo con que nadie daba un duro porque Brian jugaba en Osasuna y Brian está jugando en Osasuna en la selección española eso sí que sí que me llena de orgullo que podamos tener futbolistas de ese nivel que aparte hacen un efecto llamada para pues para el próximo Abde o el próximo Brian Zaragoza que vean que o el propio Bayern de Múnich que esté contento de que una de que una sesión nosotros en Osasuna que puedan contar con un equipo como nosotros para cualquier sesión y que vean que somos un club serio y que valorizamos otra vez a un futbolista suyo ¿pudiste mantener la compostura en el palco con la pisadita delante de Iñaki Peña o no? ¿sabes qué es lo que pasa? no, la verdad es que no mantuve la compostura me cuesta y eso lo tengo que mejorar pero tenía miedo porque vi una imagen allí que no sabía que no había visto falta por ningún lado pero como ahora no puedes celebrar los goles hasta tres minutos después pues luego se me batuve el inicio porque fue la pisadita es de otro nivel al final es lo que yo les digo a los directivos el que yo cuando era pequeño veía me levantaba a ver a Chicago pero me levantaba a ver a Chicago por Michael Jordan o los Lakers por Magic Johnson pues aquí tener ese perfil de futbolista como Brian como Arden en su momento obviamente hay mucha gente que no ve a Osasuna por ser de Osasuna pero enciende la tele para ver a Brian y eso es marca Osasuna eso es ver a Osasuna ver a Aymar ver a así que hay pues el hijo pequeño el colegio con el fantasy con toda esta historia juega a Brian juega a Brian y están obsesionados pues porque las cosas que hace Brian no las hace cualquiera y la pisadita del otro día pues pues supongo que habrá gente que paga una entrada para ver situaciones como hizo él el otro día pues desde luego que sí que evidentemente van a quedar ya en el recuerdo decías nadie daba un duro porque Brian jugase en Osasuna ¿cómo le convences? porque bueno al menos por la prensa se daba por hecho que se iba al Valencia que se iba al Valencia y al final de repente apareció Osasuna y se lo lleva bueno al final en fútbol sabes lo que pasa es que tampoco quiero yo creo que son momentos y circunstancias parecía que se iba que se iba a otro club pero bueno yo es que la gente focaliza en Valencia pero yo creo que Brian podía tener otras posibilidades también no solo Valencia y yo estoy contento porque porque creo que nosotros yo no le cogía a la prensa porque porque nosotros estábamos trabajando en ambos sentidos con el Bayern y bueno tuvimos la fortuna de que además los alemanes sí que te digo que son cabezones para lo bueno y para lo malo son muy y bueno y sí que el Bayern creo que actuamos muy bien con el Bayern porque el Bayern era nuestro aliado digamos y luego cuando hablé con Brian pues también le expliqué un poco el proyecto como él dijo y me dijo bueno lo dijo él en la prensa sí 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 con el proyecto y con esa gracia que tiene pues yo me vine entonces un poco eso entonces sí que sí que estoy satisfecho además se lo dije el otro día digo llevas aquí cuatro ratos y vuelves a la absoluta o sea que mal del todo no te ha venido porque se lo dije cuando lo fichamos vas a volver a la española se lo puedes preguntar a él entonces satisfecho seguro que se lo dijiste Braulio se lo dije entonces contento por eso contento por eso no está todavía en la selección absoluta evidentemente tiene bastante más competencia y va a ser complicado el camino para Abel Bretones que viene de segunda división tú fichaste también futbolistas en crecimiento como Mojica como Estupiñán para esa posición no sé si te asemeja un poco por el perfil el caso de Bretones bueno Bretones yo siempre le digo yo sé que tú eres muy joven seguro yo soy mayor a mí se me asemeja un poco a Briegel un alemán que tenía las medias caídas y él a veces lleva las medias caídas y él es un perfil físico que tiene es verdad que tiene que mejorar en defensa porque está en crecimiento pero el proceso formativo que lleva es espectacular y luego sobre todo las ganas de aprender que tiene pero la altura que tiene la zancada que tiene lleva dos goles que no se lo cree ni él el otro día casi marca el tercero pero sí que sí que sí que creo que que es un futbolista que va a dar mucho que hablar porque porque tiene una arrancada increíble golpea espectacular y y su margen de mejora es a veces la torta que le digo yo que lleva como le dije el otro día en Getafe empezó un poco torta pero pero aparte es majísimo él tiene unas ganas de superación tremendas el otro quebradero de cabeza del verano aparte del banquillo era ocupar el lugar de David García en el centro de la defensa otra decisión imagino tremendamente complicada tú a lo largo de estos años has dicho que ha tenido ofertas ha tenido ofertas él decide irse a Catar no sé hasta qué punto desde el lado humano te sorprende que se vaya a Catar bueno al final no me sorprende mucho porque yo he hablado con él mucho tiempo y él es verdad que él había cumplido como él dice todos los ciclos somos Asuna había sido capitán en la final de Copa en la Supercopa había jugado a Europa con nosotros y lleva toda su vida en Pamplona y él al final quería nuevos retos obviamente económicamente una oferta tremenda y y si que yo no quería que se fuera bajo ningún concepto porque al final era perder un central de la selección española no lo podemos olvidar pero sí que es cierto que mentalmente esto es como a veces cuando uno se quiere ir es que ya se ha ido siempre digo esa frase yo creo que él mentalmente era muy complicado ya que porque era capitán porque también cuando vienen los malos momentos los capitanes también sufren más y él ya había dado él mentalmente había cumplido un ciclo en Pamplona y no sé ni si sinceramente hasta qué punto sería bueno incluso que siguiera porque lo veía no es como un canterán Aymar por ejemplo que acaba de llevar dos años en la élite y todavía le falta mucho por estar con nosotros pero a lo mejor el Aymar con 30 31 años a lo mejor se ve en la misma tesitura que David y por eso entendía David Hablando de Aymar has tenido que espantar muchos pájaros para que se quede para que firmase o no? Bueno había muchos pájaros sí, sí, sí había muchos pájaros alrededor Sí, pero bueno exacto cerca bastante cerca pero bueno pero sí que al final lo más obvioso estoy es que como club pues nuestros mejores talentos obviamente hay algunos que con menos de 16 años se van y no puedes hacer nada pero que puedan ver que su equipo que puedes crecer no es Asuna que puedes también tener una carrera pelear estar cerca de títulos como digamos en la final de copa el estadio que tenemos que es espectacular y que puedan disfrutar de su equipo realmente que es Asuna y no tengan que irse a otros club por lo menos ahora llegará un momento que a lo mejor hay más y sigue el crecimiento puede ser que es Asuna si va a otro equipo que pueda pelear títulos europeos no lo sé pero sí que ya es mucho más difícil que nuestros mejores jugadores se vayan pues a lo mejor por necesidad económica mientras es Asuna está en primera división obviamente si es Asuna baja la segunda división pues probablemente alguno de estos futbolistas se tendrá que ir por eso por eso para nosotros mantenernos en primeras la vida en algún momento Braulio en esas conversaciones con Cata ahora que ya ha firmado y ya es oficial llegasteis a pensar Aymar se va seguro no porque dependía de nosotros como el presidente nos había comentado no 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 que no salga por debajo la cláusula los ofrecimientos están alguno podía llegar al 50% de la cláusula pero estaba muy lejos con lo cual era una la voluntad dependía del club más que no solo de él entonces si el club no quería vender quería hacer un esfuerzo por premiarle por su obviamente de justicia deportiva y económica lo que estaba haciendo y el valor de mercado que tenía al ser campeón olímpico y todo esto no lo vi lejos sinceramente no lo vi lejos por lo que te estoy diciendo porque tenía cláusula 28 y si casi llegaba bueno si casi cerca de la cláusula pero de 14 millones había mucho trecho de 14 a 28 el próximo tiene que ser Pablo Ibáñez no sé cómo está ahí el tema bueno el Pablo Ibáñez tiene una una oferta de renovación que bueno sus nuevos agentes es verdad que ha cambiado agentes por el camino y bueno ya lo haremos siempre digo lo mismo Rubén García renovó en mayo y es uno de probablemente el niño bonito que fichamos hace 6 años sabe en todo el mundo la relación que tengo con él y ojalá Pablo esté con nosotros los varios años pero bueno tenemos también unos límites económicos que al final no da para todos va a tener a Budi Mirai Mar Moncayola para todos no da y obviamente Pablo está jugando muy bien y ojalá esté muchos años con nosotros me quedan tres preguntas para hacerte Braulio muchas veces hablamos de la motivación del futbolista de cómo puede llevar tantos años en un proyecto cómo puede seguir teniendo hambre de ganar tú has tenido por el camino ofertas del Valencia para volver al Valencia del Sevilla hace un poco más cercano en el tiempo obviamente sigues en Osasuna porque crees que el proyecto no ha tocado techo ¿por qué crees que no ha tocado techo el proyecto de Braulio Vázquez en Osasuna? Bueno sigo en Osasuna porque porque me dejan ser Braulio Vázquez pero igual te expreso con total franqueza porque estoy en Osasuna porque porque yo decido que venga Vicente Moreno por ejemplo ¿tú crees que en otro club que no fuera Osasuna me dejarían después de lo que le pasó a Vicente Galmería coger a Vicente Moreno ya te digo yo que no